La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Esta pasada, esta pasada, esta pasada de toda conquistadora Y una clavada mamá, uy una clavada, y una clavada de tus ojos me devora Yo te clavé, yo te clavé, yo te clavé una preciosa mirada Y te saqué mamacita, y te saqué, y te saqué la verdad y más nada Lo tienes grande, lo tienes grande, lo tienes grande en pensamiento para nada Y no te cabe mamá, vaya, no te cabe, y no te cabe la razón que estés quedada Esta pasada, esta pasada de toda conquistadora Esta pasada de toda conquistadora Y una clavada mamá, y una clavada, uy una clavada de tus ojos me devora Lo tienes grande, lo tienes grande, lo tienes grande en pensamiento para nada Y no te cabe mamá, vaya, y no te cabe, y no te cabe la razón que estés quedada Bueno, y llegaron los reyes con la clavada, vaya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!